hola pajarillos hoy ya estamos con el siguiente episodio de los retos el cual el reto de este episodio es de este video en 44 por cierto tengo otro rito transit solo con dsr 50 speedcola y con la regimenton se encuentra la granja en el granero es un arma de pared si quieres puedes mejorar un arma pero solo dsr 50 un objetivo es activar la música de electricidad cuando comiences de la ronda 1 con la pistola solo puedes matar zombies acostado saludos que el suerte esté el curado bueno con acostado creo supongo que te referirás a agachado del todo es decir haciendo el gusano pues sí y si no es así pues lo siento y así ahora así bueno si lo hago mal pues lo siento y aquí está el primer osito de activar la canción esto podría servir como tutorial pero si no os queda claro haré un vídeo solo hablando sobre cómo activar la canción de los tres ositos de transit y hablando de transit este mapa hacía mucho que no jugaba porque tengo cuando hice este reto ya tenía ori tenía ori tenía ori tenía ori ya es que tengo todos los lc es un nuketan fombies ori y un tairraes buries así que esto pues como que no ya no se juega y en el autobús estáis viendo que no estoy matando agachado del todo pues nos diré mi explicación es que no se puede más agachado estoy como a cucrillas y bueno también en los siguientes episodios de este de este reto pues os hablaré sobre mi opinión de los 4 5 6 mapas que hay de zombies no sé si dará tiempo a explicarnos todos todos en este reto pero bueno también habréis podido apreciar que tengo otra mi voz en la hora de comentar ya es diferente es porque ya no estoy comentando con el mismo reproductor con el mismo micrófono así que ahora ya voy a estar comentando ya con este y bueno gracias por ver este vídeo y